Regreso, un monstruo, mató a mi hijo, a mi esposa, realmente necesitaba salir vivo de mi casa, en 7 jodidos años, cambié mi nombre, cambié de ciudades, de estados, cada noche, hongo el golpe de sus palmas, golpeando, fuera de mi ventana. Lo sé, sé que lo volveré a ver, de pie, en la puerta de mi habitación, el meterá a mí, y clavaré el cuello, cuchillo en mi corazón, y susurrará, go to sleep.